Dime qué voy a hacer si al atardecer no estás junto de mí Dime qué voy a hacer sin tu querer, si no es pagar sin fin Cuánto extraño mi gran felicidad Nos podremos contentar, pues no sé qué voy a hacer sin ti Dime qué voy a hacer si con decisión yo te invito a salir a bailar Dime qué voy a hacer si sin compasión te niegas a aceptar Mis amigos me preguntarán No sabré qué contestar, pues no sé qué voy a hacer sin ti Ni en el cine, ni en juegos de fútbol Me divierto de si contigo yo no estoy Dime qué voy a hacer cuando llegue a oír tocar nuestra canción Dime qué voy a hacer sin poder sentir latir tu corazón Mira cielo, me quieres perdonar Nos podremos contentar, pues no sé qué voy a hacer sin ti Pues no sé qué voy a hacer sin ti Pues no sé qué voy a hacer sin ti Pues no sé qué voy a hacer sin ti Pues no sé qué voy a hacer sin ti